Saludos compadre por ahí, seguimos con los curritos en vivo Algo tenemos por ahí de las inéditas canciones de la cuarta edición Se llama El Efecto del Blanc compadre, saludos pa' los team borrachos compadre Y dice más o menos, échale Quemando flores yo me la llevo contento, del cigarrito que bueno sale el aliento Mirando el humo me siento un poco más lento, entre otro mundo donde más y más me alegro Después de ponerme relax los manchis a mi me dan y a mis tripas hay que darle un alimento En veces siento que me acelero, otra vez es tranquilo cuando la indica quemo Con esa hierba a veces me siento con sueño, la sativa es la que me mantiene despierto Depende de la ocasión, así rolamos el flor y donde quiera hacemos fumadero Y ya cuando andamos bien chinitos y contentos, cambia el humor de todos nos andamos riendo Seguimos echando humito hasta el cielo, no nos importa que ni quien nos está viendo La gente nos critica y sin conocernos, no somos malos ni tampoco parecenos No juzguen un libro si no lo han abierto, leyendo las palabras pueden comprenderlo No más por tomar la hierba hasta nos dicen criminal, no señores es legal lo que aprendemos Con música en vivo me entretengo, guitarritas para el aburrimiento Después la banda hizo norteño, así me enviento, oyendo un ruido más y más me empiezo El whisky para relajar el cerveza, así se me da, así soy, así seré hasta estar muerto Y ya cuando andamos bien chinitos y contentos, cambia el humor de todos nos andamos riendo Seguimos echando humito hacia el cielo, no nos importa que ni quien nos está viendo Ay, que duro compadre, a la gente que le gusta fumar la hierbita, échale